Hola, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Maximiliano Compieri, yo soy egresado y docente de ciencias de la computación en la UBA, trabajo en la industria desde hace 25 años y en TD particularmente hace 15 años que vengo trabajando. Voy a contarles en esta charla brevemente de qué se trata TDD y cómo podemos aplicarlo en sistemas complejos, grandes o heredados. No es necesario que sepan TDD, el curso es como bastante inclusivo, lo vamos a empezar a explicar brevemente para que puedan empezar a utilizarlo mañana mismo. Esta va a ser nuestra agenda durante los próximos 25 minutos, vamos a dar una definición bastante rápida, contarles las ventajas que trae TDD, hay muchos cursos de TDD que pueden encontrar por un montón de lugares. La idea de esta presentación es ver cómo se inserta TDD en un sistema real existente en producción y cómo participamos todos en el proceso, eso es algo que no es tan frecuente encontrar y es la idea de esta charla es un poquito meternos en esa parte de TDD. Bueno, vamos un poquito más rápido para la definición, para los que no conocen de qué se trata, les cuento que TDD es una metodología de desarrollo importante, no es una metodología de testing, no sirve para testear, es para desarrollar, se utiliza para programar, los TDD se escriben primero, eso es lo que tiene de innovador, y la solución que uno va construyendo tiene que ser hiper sencilla, aunque esté jarcodeada, por lo cual no debemos nunca anticiparnos bajo ningún concepto a posibles soluciones si no tenemos los TDD que lo vayan cubriendo. Esto nos permite evitar soluciones hiper complejas e imaginativas o especulativas, que no tiene contacto con requerimientos reales del cliente, que sería la forma tradicional de trabajar o alguno de los vicios que tiene no usar TDD. Además nos da cobertura total sobre todos los casos que vamos describiendo porque tenemos que escribir el código para que cumpla con los test. La técnica fue creada por Kenbeck en 2003 y hoy es utilizada en un montón de lugares del mundo. Lo que nos pide, el famoso ciclo de desarrollo, las tres bolitas que vieron por ahí abajo, tiene que ver con que primero deberíamos agregar un test basándonos únicamente en el comportamiento, postergando lo más posible decisiones de implementación, como estructuras de datos o dónde van a estar las cosas. El paso 2 nos pide, corramos todos los test, el test creado en el paso anterior debería fallar, los anteriores del ciclo no deberían fallar porque claramente ya vienen funcionando bien, y nos pide para arreglar lo que acabamos de, entre comillas, romper, escribir la solución más simple. No programar más de lo necesario, siguiendo los principios KISS, que algunos lo escucharon, Keep It Simple, y ACNI, que quiere decir no hagas cosas que no vas a necesitar. Opcionalmente, además, TDD nos pide que cada tanto refactoricemos el código cuando vemos que empieza a oler o a traernos algún problema de que no nos gusta, por más que funcione, que sería la parte iterativa que nos hace construir mejores soluciones. Nunca deberíamos realizar el paso 1 y el paso 4 al mismo tiempo, o refactorizamos o lo escribimos ustedes. Este es el conocido como ciclo de TDD, que es el que ven ahí en el gráfico. Bueno, ¿qué beneficio nos trae? Un montón. Yo traté de simplificar en algunos de los beneficios más concretos. Lo primero es que nos trae sistemas más desacoplados. Esto es bastante evidente en sistemas grandes y frágiles, y no tanto en ejemplos chiquititos, donde van a ver que si ustedes hacen ejercicio una cata de TDD, no van a encontrar los beneficios de desacoplar un sistema enorme. En esta charla lo que vamos a apuntar es un poco a eso. El código suele ser bastante más modular, es más fácil de devaguear, aislado, tenemos más cobertura, realizamos lo que se llama baby steps, o sea, vamos haciendo pequeños incrementos muy chiquititos con feedback inmediato, y fundamentalmente evitamos hacer optimizaciones prematuras de esas que se nos ocurren a la gente del sistema antes de tiempo o antes de necesitarlo. Está basado en cómo aprendemos desde chicos, en base a los ejemplos, a partir de unos ejemplos, deducimos las reglas, y no, como nos enseñaron después en la escuela o en la universidad, aprender a partir de definiciones. Bueno, vamos a derribar un montón de mitos en esta charla. El primer mito que existe es que TDD garantiza buenos diseños. Esto es incorrecto, TDD no garantiza para nada buenos diseños. La única forma de tener buenos diseños es tener buenos diseñadores. Los buenos diseñadores garantizan buenos diseños. Entonces, ¿qué nos pide TDD? Bueno, es bastante rígido, que nos pide que tengamos control completo sobre el ambiente que estamos testeando. Eso significa, y por eso tenemos que desacoplar, no podemos tener globales, no podemos tener funciones globales, no podemos tener singletons, no podemos tener configs, no podemos tener bases de datos, no podemos tener calles, no podemos tener llamadas externas. Todo lo tenemos que controlar nosotros. Ningún tipo de efecto secundario que el test no tenga control. Al pedirnos ese requisito tan fuerte, nos van a ayudar a detectar dichas fuentes de acoplamiento, nos van a decir, cuidado, porque acá hay un acoplamiento, y llevarnos un código bastante más limpio y focalizado en resolver problemas esenciales de lógica de negocio, y encapsular esos problemas accidentales que vimos hace un rato e implementativos de costado, digamos. No focalizar en eso y usarlo solamente cuando tengamos que resolver el problema puntual. Bueno, el mito que vamos a derribar ahora es que no se puede utilizar TDD en sistemas acoplados. De eso se trata esta charla y trataremos de derribar este y otros mitos. Bueno, basta de teoría y de sanata. Vamos a ver un ejemplo en particular donde vamos a explicar todo esto que acabamos de aprender. Bueno, el ejemplo real que les traigo es un sistema real de reserva de tickets para streaming. Durante el COVID-19 hubo un auge de streamings y tenemos un sistema existente donde, mediante una interfaz, el usuario puede elegir qué artista quiere buscar para ver, con expresiones regulares. No se preocupen si no saben lo que es una expresión regular. Piénsenlo así, hablando mal y pronto, como si fuera un pedacito de texto del artista, y nosotros tenemos que trabajar con esos pedacitos de nombre. Ya lo van a ver en los ejemplos, así que no es necesario que sepan. Yo voy a hablar de expresiones regulares. Las expresiones por pedazos de nombres suelen ser bastante mal, poco performantes en algún tipo de base de datos, que es una restricción que tenemos en el trabajo, que tenemos que trabajar con una base de datos, y algunas bases de datos de algunos tipos les cuesta un montón. Entonces, vamos a pasar a destruir otro mito que dice que no se puede utilizar TDD para mejorar la performance de un sistema. Claramente, en este ejemplo, vamos a mejorar la performance de un sistema usando TDD. Nuestro sistema lo que hace, genera a partir de esa búsqueda del usuario, un tipo de consultas dinámicas, dinámicas porque no están jacodeadas en el código, sino que dependen del input del usuario, en un lenguaje que se llama SQL, que es el estándar de bases de datos relacionales. Si no saben SQL, no se preocupen, piensen en expresiones regulares. Si no saben lo que son expresiones regulares, tampoco se preocupen, piensen que está buscando cinco pedacitos de texto contenido en los artistas que estamos buscando. De eso se trata. Los dos textos en rojo que vemos ahí son redundantes. ¿Qué quiere decir? Que ya están representados de manera semántica por otros textos que están ahí. Por ejemplo, el segundo está representado por el tercero, el quinto por el cuarto, y nuestro motor no es muy inteligente para deducir esto, y va a buscar las cinco búsquedas, y eso le cuesta un montón, ¿no? Obviamente el ejercicio está simplificado, pero se trata de eliminar un poco esa redundancia y llevarlo a una forma como esta, donde vamos a construir un núcleo mínimo para que es más performante, semánticamente es igual, no estamos alterando los resultados del usuario, y ese es el único problema que tenemos que resolver en este ejercicio. Entonces, empecemos a trabajar con TDD. Bueno, lo primero, yo escribí, el caso está escrito en PHP, pero no se preocupen mucho, piénsenlo como pseudocódigo, TDD se puede usar en cualquier tipo de lenguaje, está escrito en un lenguaje para que tengan algo real para trabajar, yo se los voy a ir leyendo, así que si no conocen un poco la sintaxis, les cuento un poco, se escribe un test con la batería de test case, que es un framework de testing, y se empieza a definir el test más sencillo, que es lo que primero que nos pide TDD en su paso uno, donde empezamos a hablar de un dominio que no existe, no está definida ni la clase ni el mensaje que resuelven el problema, está solo definido el caso de test, o sea, hay una clase de fantasía que la ven ahí, que se dice, que se llama light pattern simplifier, que es un pésimo nombre, y un método simplify que no existen aún. Como son pésimos nombres, no nos importa porque siempre vamos a tener el último paso de refactorización y buenas ideas para hacer buenos refactores, o sea, siempre ustedes deberían trabajar con ideas, eviten los editores de texto, porque nos evitan, nos obligan a poner nombres buenos que nunca los conocemos de entrada. Entonces, siempre que empezamos por el caso más sencillo, yo en particular estoy utilizando una metodología que se llama zombies, que se usa bastante en TDD, que nos da un orden de los casos en cómo deberíamos ejecutarlos, este es el caso vacío, la z de cero en zombies, quiere decir arranquemos por el caso vacío. Entonces, lo primero que estamos acertando, lo que dice ahí abajo, es que la simplificación de un array, los corchetitos son el array PHP, o el vacío, deberían devolver el vacío, acertando de que esa condición se cumple. Si no hay nada que simplificar, no se simplifica nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es honrar al test, escribir el código que lo cumpla. La solución siempre tiene que ser la más simple posible. ¿Cuál es la solución más simple para devolver un array vacío? Devolver un array vacío. No importan los parámetros que ingresen, siempre devolvemos un array vacío, y esto cumple el invariante de todos los test que tenemos hasta ahora, que es uno solo. Entonces, estamos jarkodeando la solución, y por eso derribamos un mito que nos enseñan en la facultad que jarkodear es malo. Jarkodear es siempre bueno, siempre que no sea la solución final, y cuando uno no jarkodea es porque tiene una bola de cristal y se imagina todos los posibles escenarios, y hace algoritmos que en general no cumplen con los escenarios, y ahí es donde tiene el problema. TDD busca atacar exactamente eso. Nos dice, como no hacemos futurología, jarkodeemos y empecemos con un caso bien sencillo. Bueno, lo que hacemos ahora es volvemos al ciclo TDD, vamos al paso 1, agregamos otro test simple, si viene un único término, la simplificación es el mismo término. O sea, no podemos simplificar porque no hay redundancia. Obviamente el test falla porque estaba devolviendo un array vacío, y ahora esperamos que devuelva el término que le estamos enviando. Entonces, lo que hacemos es modificamos la implementación. La solución que tenemos ahora tiene que funcionar con todos los ejemplos preexistentes, el anterior y además este. Entonces, con este test y esta solución de jarkodear, pero ya no un array vacío, sino lo que ingresa, cumplimos los criterios del test 1 y el test 2. Seguimos el retorno de un jarkodeado, lo que devuelve. Y tenemos los dos casos y seguimos seguros en el ciclo de TDD. Ahora vamos a empezar a complicar los casos porque ya tenemos los casos simples, entonces tenemos dos expresiones independientes, dos términos que no deberían simplificarse porque no tienen redundancia entre sí. Para nuestra sorpresa, cuando codificamos, el test ya funciona. Significa que nuestra solución ya es suficientemente abarcativa para cubrir los casos de 1 o n términos independientes. Esto habla un poco mal de nuestra implementación, fue muy genérica. Entonces, lo que deberíamos hacer es pensar que este test capaz es redundante, no agrega valor y lo podríamos llegar a borrar al final. Por ahora lo dejamos contentos de que tenemos tres casos que funcionan. Ahora vamos a empezar a hacer cosas divertidas, ¿no? O sea, vamos a poner realmente redundancia, una expresión que contenga la otra. Por suerte los test no pasan, lo que nos habla de que nuestra solución era muy básica. Y TDD nos dice fake it till you make it. O sea, fingir hasta tener que hacer. Ya fingimos lo suficiente, ahora no nos queda más remedio que tener que hacer. Entonces tenemos que escribir una solución que cumpla con esto. La solución más imaginativa, horrible, que podemos hacer es algo que seguramente se les ocurrió en la cabeza, de buscar patrones incluidos utilizando una función de string que se llama substract compare, que busca si un string es prefijo de otro, y un filter. Si vieron mapa el filter, ahí tienen un filter. Ustedes pueden implementar cualquier otra solución. Esta solución es la más simple que se me ocurrió a mí. Podría haber unas incluso más simples. Hace que los test previos funcionen, con lo cual alcanza, pero la vemos que es muy fea. Es una solución horrible, poco declarativa, es un algoritmo pésimo. No sabemos si es bueno de performance, no es clean code. No tenemos confianza para refactorizar porque tenemos solo tres test, entonces no es momento de mejorar esta solución. Tenemos que hacer una solución fea para seguir pasando los test y aprender mucho del dominio. Con tres test no aprendimos del dominio todavía. Lo que sí nos va a llamar la atención de que en algún momento deberíamos volver a cambiar. Entonces estamos destruyendo más mitos todavía. El primer mito es que se pueden escribir algoritmos con pocos o ningún caso de prueba, que es lo que hacemos si no hacemos TDE. Acá recién surgió el algoritmo cuando ya teníamos los casos vacíos, que casualmente son los que siempre nos olvidamos de testear. El algoritmo que creamos surgió por necesidad a partir de varios casos de prueba. El código actual es feo y eso es el otro mito que dice que el código está bien estar siempre perfecto. El código actual es feo, muy imperativo, poco declarativo, poco performante, no importa. Ya lo vamos a mejorar cuando ganemos confianza. Entonces, vamos por el otro de los ejes posibles, que es que la mayoría de los motores de base de datos relacionales, según se configuran, ignoran la capitalización de las búsquedas. Entonces vamos a escribir un test explícito diciendo que un test muy parecido al anterior, donde alteramos algunas letras porque al usuario le apretó el shift, y entonces debería devolver lo mismo y debería simplificar porque los artistas son case insensitive, ¿no? Probablemente esto no funcione si el usuario cambia el case de mayúsculas a minúsculas, y es algo que nos tenemos que asegurar. Escribimos el test, y efectivamente, por suerte, no anduvo. Entonces, como tenemos la solución horrible, lo que hacemos es decirle a la función substr compare, que estamos usando por ahí, le pasamos un true, que lo ven también ahí abajo a la derecha, que les dice que la comparación que tiene que hacer es que es insensitive. Podríamos haber adivinado esto de entrada y ya escribirlo de entrada, pero el proceso de aprendizaje nos fue llevando hasta acá y ya tenemos cubiertos los dos casos. Seguimos con un mapa de cobertura ordenado para no olvidarnos de ningún caso. Queda todo documentado en los test, que es la única documentación viva que nos sirve. En vez de escribir un comentario de cómo funciona este algoritmo, lo que hacemos es crear test, y los test nos van documentando cómo va funcionando nuestra solución. Entonces, ya tenemos un algoritmo horrible, y bueno, como ya apesta el código, empecemos a hacer un poquito de refacto, ¿no? La función simplify era horrible, tratado en cascada, 5 niveles de indentación. Ahora que tenemos más casos, tenemos un poco de confianza para refactorizar, tenemos una batería de test automatizados, y no podemos romper lo que está para atrás escrito. Entonces, en este paso refactorizamos sin tocar los test. No se pueden tocar los test, por la regla que nos autoimpusimos de no tocar los test mientras refactorizamos. Lo que hacemos es agarramos un extract method, sacamos un pedacito de dentro del simplify, y todo queda un poco más declarativo. De nuevo, usen IDEs, no usen editores de texto para codear. Las IDEs refactorizan de manera segura y automática. Están para ayudarnos. Todos los test siguen pasando, el refactor funcionó, estamos en un mejor escenario que antes de hacer el refactor, funcionalmente estamos cubriendo lo mismo. Funcionó porque probamos el caso que teníamos como caso de uso inicial, donde metíamos 5 términos y nos quedaban esos 3, terminó TDD. Así termina el ejercicio, listo. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, TDD esto estaba aislado en un objetito que simplificaba, lo que tenemos que hacer es inyectar la solución donde la deberíamos ir a buscar. Entonces, esta es la función que va a buscar a la base de datos los artistas. Lo que necesitamos es simplificar la colección de textos que ingresan en la segunda línea. Hasta ahí los obteníamos en crudo, ahora tenemos que simplificarlos. Así que ponemos nuestro código entre la línea 1 y 2, inyectamos la solución, ahí donde lo ven, y ya tenemos entonces que se cambia la invocación de cómo va a buscar a la base de datos, simplificando con nuestro simplificador, listo el código. Y cerramos la solución, ya estamos listos. Comiteamos, pugeamos, lo mandamos a Corview, lo mandamos a QA, y los ingenieros de QA, que es la gente que testea nuestra solución, porque acuérdense que TDD no es una metodología de testing, esto no reemplaza el proceso de testing, nos indican que el patrón a buscar podría además estar en el medio de una palabra, y esto no fue analizado, y esto potencialmente es un error. Los QA realizan el proceso de testing de caja negra con la solución, miran, no tocan el algoritmo, y complementan sin reemplazar a TDD. O sea, ellos también participan del proceso de TDD, y ese es uno de los mitos que estamos destruyendo, de que el desarrollo del software es una actividad individual, de que TDD lo hacen solamente los programadores, y de que los requerimientos están congelados. Estamos aprendiendo de los requerimientos, no los conocemos en profundidad hasta que no nos metemos en el problema y los tenemos que ir descubriendo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, los QA nos dan tres casos, se dice sembrar, nos dan tres casos específicos de donde está fallando nuestra solución, que por supuesto utilizan la propiedad de que no están buscando al principio de los términos. Estos datos de prueba son sugeridos directamente por los QA, por eso no son del dominio del streaming, son la fantasía que están inventando ellos, y lo que tenemos que hacer es validar la propuesta con el usuario final, a ver si cumple con las reglas de negocio, porque si no, no deberíamos hacer que esto funcione. Entonces, modificamos la solución para honrar los tres casos que se acaban de romper, y lo que hacemos, el código lo arreglamos cuando empezamos a utilizar otra función que se llama stripost, que ya no busca, no busca como substring compare un prefijo, sino busca dentro de una cadena, y además sigue siendo case insensitive porque tenemos nuestro caso que nos recuerda que debemos tener cuidado con las mayúsculas. Entonces, seguimos trabajando dentro de nuestro simplificador, la llamada desde afuera que inyectamos no cambia, lo que hacemos es hacemos evolucionar nuestro simplificador. El cambio sube a producción, está aprobado, los QAs lo ven, lo shippeamos, fin del cuento, los clientes felices pueden usar. Pero, 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 ¿qué pasó? Bueno, nos encontramos con errores en producción con sentencias generadas así. Para los que no saben SQL, esta es una sentencia inválida en el lenguaje porque la condición de WHERE tiene que tener algo y en este momento tiene unos paréntesis que hacen que esto el motor no lo pueda interpretar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hablando mal y pronto, el optimizador se pasó de rosca y optimizó de más y eliminó cosas que no tenía que haber alineado y nadie lo vio. ¿No? Pero como es un proceso iterativo, al margen de pedirle disculpas al cliente, seguimos trabajando toda la TDD. No podemos tocar nuestro algoritmo para realizar esto si no escribimos un test que falla. Eso nos pide TDD, siempre el test que falla. Entonces, vamos de vuelta a los QAs y les decimos, dennos un caso de test representando el problema que pasó en producción. Ellos siguen participando en el proceso de TDD y porque estábamos eliminando dos términos, nos dicen, mira, si ponés dos términos en mayúscula y minúscula, estabas eliminando los dos, si no coincidían en el case. Al usuario justo se le ocurrió un caso particular así y entonces tenemos que poner algo que lo represente para que a partir de ahora esto no ocurra más. Escribimos el test, por supuesto, va a fallar, vamos a derribar otro mito porque acá en el proceso de TDD ya no participan solo los programadores, están participando los QAs, el Product Owner, y los que relevan los errores en producción también están participando de TDD. Entonces, una posible solución es realizar un preprocesamiento antes de comenzar a simplificar que tiene que ver con eliminar duplicados y dejar un representante de cada duplicado. Lo hacemos en un método privado que se llama Remove Duplicates, que ocurremos antes de intentar simplificar. como es un método privado, solo lo debería utilizar el simplificador internamente, no debería ser llamado desde afuera. Acá tenemos otro mito más que dice que, o que dudamos, si deberíamos testear los métodos privados que tenemos en nuestras clases y siempre que tengan la duda de si tenemos que hacerlo o no, les dejo ahí un sitio que explica las razones de por qué hacerlo o por qué no. ¿Qué pasa? Bueno, otra vez todo el proceso de desarrollo, vamos a CoreView, vamos a QA, y los QAs dicen, momento, todavía hay nuevos errores. O sea, lo que tenemos es que la aserción espera una palabra en mayúscula, pero nuestro preprocesador elige la minúscula y entonces no está dando lo que esperamos. Bueno, tenemos dos caminos de solución. Tomar el error como algo aceptable, es decir, la mayúscula y la minúscula son aceptables, es lo mismo con uno de los dos alcanza, o realizar una solución hipercompleja normalizando palabras y estings y eso. Entonces nos damos vuelta y le preguntamos al cliente, al product owner, cuál de las dos es válida, si parece válida esta regla, y el cliente como participante de D nos da el OK y nos dice, no, está bien, con que tengan una de las dos para el cliente está bien. Él está definiendo los requerimientos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mandamos a CoreView y los CoreViewers, que son la gente que mira nuestro código, nos dice, oh, mira lo que encontramos, encontramos una propiedad emergente que nadie se había dado cuenta. Nosotros estamos buscando por el like, que significa buscar un pedazo de una palabra, pero el not like, el not like, o sea, buscar que algo no existe en una palabra, también podría ser aprovechado, porque si vos tenés un not like head, porque es más inclusivo, también, con esa regla, estás dejando también afuera not like radio head, con lo cual los dos términos, digamos, hay uno que abarca al otro y entonces es redundante. Entonces nos dicen, ¿podemos usar esta propiedad y hacer lo mismo? Bueno, nos damos vuelta de vuelta, le preguntamos al product owner, nos dice, sí, genial, buenísimo el side effect que encontraron, porque también nuestro buscador buscaba por negativo. Los CoreViewers también participan de TDD, opinan en TDD, todo el mundo está participando en TDD. El simplificador es similar, o sea, lo único que tenemos que hacer es que hay que cambiar la llamada para que procese por un lado los likes y por otro los not likes, pero la forma de simplificar es exactamente la misma, con lo cual no necesitamos ni siquiera agregarte, hay que cambiar la llamada, pero el simplificador sigue funcionando igual. Funcionó. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, empecemos a sacar conclusiones. En este ejemplo hicimos TDD en un sistema que ya existía, que estaba hace varios años, con una base de datos relacional, que funcionaba, fue un proceso colectivo e iterativo, trabajó todo el mundo, todos estamos involucrados en TDD, no solamente los que programaron, podemos seguir agregando un montón de casos y vemos nuevos casos sin romper los anteriores, los invariantes están de que los test siguen corriendo, con lo cual no podemos arruinar por lo menos lo que ya tenemos escrito, tenemos una excelente regresión, las soluciones fueron simples, cubrieron todos los casos que teníamos y derribamos un montón de mitos de la industria, de la ingeniería del software y del TDD que nos dicen no podemos hacer TDD en estas condiciones. Así que creo que el objetivo de la charla está. Como trabajo futuro, bueno, no les conté un poco qué herramientas hay para desacoplar un sistema existente, donde necesitamos tener el full control que les contaba, para eso existe algo que se llaman los test doubles, que es toda una familia y una batería de herramientas que tenemos para desacoplar un sistema y ir desarmándolo, que en los sistemas grandes nos pasa todo el tiempo, que los test revelan ese acoplamiento que les conté al principio, y la tarea que se llevan ustedes ya no tienen ninguna excusa para no usar TDD, o sea, la excusa que tenían hasta hoy de no, el sistema ya está hecho, creo que acá tenemos unas cuantas herramientas de cómo atacar un problema. Entonces, deberían empezar a usar TDD ya mañana mismo o hoy cuando están viendo a la charla. Para terminar, les dejo mi contacto, lo que ven arriba en mi dirección maximiliano.com tengo un blog donde escribo un montón sobre Clean Code, Code Mail, diseño de software, algo de TDD también escribo ahí, me pueden seguir ahí, me pueden escribir en Twitter, yo interactúo un montón en Twitter, hablo solo de desarrollo, así que van a ver que participo en un montón de charlas con otros desarrolladores de todo el mundo, me pueden buscar en LinkedIn si me quieren escribir, si me quieren contactar, y les dejo mi dirección de mail, yo trabajo en Abature y en Abature hacemos TDD en sistemas grandes y complejos con un montón de complejidades, si quieren venir a trabajar con nosotros siempre estamos buscando gente que quiera hacer TDD, así que pueden venir, nos escriben ahí o me escriben a mí y yo automáticamente digo esta gente quiere hacer TDD que venga a trabajar con nosotros, nos pueden escribir. Así que les dejo eso y les agradezco muchísimo, espero que les haya gustado mucho la charla, nos vemos en las preguntas y ojalá puedan empezar a usarte TDD lo antes posible.